Música Mucha vez vamos a bailar Ya nomás me dio un calambre Ya nos vamos a ir Mi cuadrilla tiene un chingo de hambre Música Olvidándonos de doña Julia Este es de los meros meros Compadre, recuerdo algo Si trajiste el sombrero Música 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 Por mí trajo los sombreros, se les entregó el mero mero, no es como tú, lo tienes arriba de un romero. Con mi cuadrilla yo ando y vengo a saludar a los dos jugadores aquí enfrente. Y yo quiero que el profe Samuel sea el próximo presidente. Pues estuvo bien buena la fiesta y a mi mente eso le ayuda. El callo estaba bien pedote y el joven estaba cantando con la julia. Mi trío sigue tocando. Es algo que yo no toco. ¿Tú quieres ser presidente? Pues no me has comprado mi voto. ¡No! 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 Este hombre no tiene sombrero, él siempre usa la guerra. No! ¡No! ¡No! ¡Elanta blanca! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Vente, Messi! ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué? Éste guardó unos sombreros. De pelado no me da muina. No te ocupa de llamar a jugar y echar tus gallinas. ¡Legas! ¿Recuerdas cuando jugaste? Este salió bien, nena. A ver si ahora se apoya, ahora jugamos por morena. ¡Suscríbete al canal!